¿Está grabando ahí? No soy ejemplo de perfección, pero sí de decepciones Escondido en mi colchón, no aprendo de mis errores Por caminar en la cuerda loca Vi tropezar el equilibrio de este pobre idiota Y vuelvo a despertar, hundido en el olvido Me acostumbré a naufragar, si rumbo siempre perdido Un paso atrás, en la cuerda floja Estabilidad, cayó con el peso de esta derrota Y apuro su sabor Tan amargo, gota, gota Ya he perdido el control de esta hebre situación Que me consume por dentro y me nubla la razón He perdido todo el control He perdido todo el control Siempre no estoy entregado A la madura de un mal trago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!